Hugo Moyano arrasó en las elecciones de Independiente. El actual presidente del Rojo fue reelecto con el 89% de los votos válidos y permanecerá al frente del club por 4 años más. El titular de la agrupación Independiente estará acompañado en esta nueva etapa por su hijo Pablo Moyano como vice primero y Carlos Montaña como vice segundo. El dato de color la dio el mismo Moyano que se olvidó del DNI al momento de votar y el vice electo Pablo Moyano lanzó una bomba. Según él, el Rojo desestimará la oferta del Atlanta United de 12 millones de dólares por ese que el barco y solo lo venderán si llega otra de entre 20 y 30 millones. Mientras tanto, su padre sentenció, soy especialista en números y no me voy a equivocar, nadie me va a apurar por una venta. La buena actuación en la final ante Flamengo infló claramente el valor del volante. En una elección histórica, Rodolfo Donofrio consiguió la reelección como presidente de River. El dirigente, que encabezó la lista de un equipo o un presidente, se impuso con el 77% de los votos y tendrá un nuevo periodo de 4 años al frente del club. Hubo una gran asistencia al Monumental, tal como lo había pedido el mismo Donofrio. Más de 18.000 socios, un récord total en la historia del millonario. Ahora sí, a buscar los refuerzos. Pero tenemos una ventaja enorme. Dentro del fútbol tenemos a Gallardo, a Francesco y a todo su cuerpo técnico. Y vamos a seguir por más. Y me comprometo ya desde mañana a trabajar en la búsqueda de los jugadores que Marcelo seguramente me va a pedir. Tanto ganar, tantas copas obtenidas, generó una cierta envidia, que es muy normal. No todos tienen, seguramente acá más de uno debe tener una cintita colorada, en una muñeca o en un auto. Y eso es producto de que es contra la envidia, ¿no? Y esa envidia se nota, porque a la primera vez que se abrigamos un poquito, acá se nos mata. Nos querían matar. Pero no nos pueden matar. Racing confirmó que Eduardo Caudet es el nuevo DT. El entrenador se había reunido el viernes pasado con Diego Milito, el flamante secretario técnico, para empezar a delinear el equipo de 2018. Y ya tiene varios nombres de refuerzos en la cabeza. Alejandro Donati y Damián Musto, como te habíamos contado en el anterior video, e Ignacio Malcorra, que sería el volante creativo elegido para sumar a sus filas. Eduardo Toto Salvio marcó el segundo de los tantos de la victoria del Benfica 5-1 al Tondela. Por otra parte, en el día sábado, Diego Perotti falló un penal que pateó de manera poco seria, pero Federico Facio salvó a la Roma al minuto 93, dándole la victoria ante el Cagliari. Hoy fue un domingo negro para Lionel Messi, que arrancó la jornada exhibiendo la bota de oro que ganó días atrás. A los 36 del primer tiempo, tras un centro atrás de Suárez, el travesaño le negó la primera chance de conquista. Cinco minutos después, el rosarino sacó un disparo cruzado por lo bajo, que se estrelló en la base del palo más lejano del arquero. Ya en la segunda parte, a los 21, una ejecución magistral de tiro libre volvió a pegar en el poste. Y a los 24, el delantero tuvo otra chance a anotar, esta vez desde el punto penal, pero el arquero Rubén se lo impidió. De todas maneras, el Barcelona goleó 4-0. Luis Suárez anotó la apertura del marcador a los 29. Paulinho puso 2-0 a los 41, después de que la pulga la estrellara en el palo. Otra vez Suárez apareció para el 3-0 en el arranque del complemento, y el brasilero también marcó su doblete capturando de nuevo un rebote en el poste, esta vez de Jordi Alba. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si querés estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos, y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.